La situación económica y financiera del país no es nada alentadora, de acuerdo al informe de coyuntura del cuarto trimestre del año 2013, presentado por FUSADES. Muy bajo crecimiento económico, observamos un incremento en las vulnerabilidades externas del país. Esta es la lectura que el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES hace sobre el comportamiento de la economía salvadoreña, lo cual impacta, entre otras cosas, la generación del número de empleos que la población demanda. Cuánto es lo que debió haber creado la economía en términos de empleo en ese periodo, desde julio de 2008 a noviembre de 2013, es alrededor de 270 mil empleos son los que hubiera necesitado la economía. Esos son los jóvenes que ingresaron a buscar trabajo en ese periodo y lo que encontramos es que solo 82 mil empleos nuevos formales se crearon. En el informe, FUSADES señala un bajo nivel de inversión debido a que los empresarios ven un clima adverso. La tasa de inversión del país es de 14% sobre el PIB y eso nos deja, como se llama, muy por debajo de nuestro comportamiento histórico y ese 14% es el que teníamos durante el conflicto armado. De igual manera se observa el comportamiento de la inversión extranjera. La inversión extranjera directa al tercer trimestre es alrededor de 287 millones. Es de las inversiones más bajas que ha tenido el país. En las finanzas públicas señalan que cualquiera que gane las próximas elecciones se enfrentará con una situación difícil si no se toman las medidas a tiempo.